Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Les voy a confesar hoy que comenzamos a meditar los misterios de dolor, que este es mi misterio preferido, la oración de Jesús en el huerto. Yo les voy a confesar también que aunque los misterios se rezan distintos cada día, los lunes y los sábados tocan los de gozo. Los martes y los viernes tocan los de dolor. Los miércoles tocan los de gloria, igual que el domingo. Y los jueves se rezan los luminosos. Pero yo rezo todos los días los dolorosos, a menos que estemos en aviento en la vida que rezo los de gozo. ¿Y qué contemplo en este misterio yo? El sudor de sangre de Jesús, su soledad. Todos se duermen, no dejan solos, yo quiero estar con Él. Su sujeción a la voluntad de Dios. Y yo creo que Jesús a nosotros nos salvó. En este misterio. Porque cuando Él dijo sí, ahí fue cuando abrazó la cruz. Entonces yo pienso en mi cruz, en mi dolor, y aunque sude sangre, aunque me cueste, yo también digo, Padre, si es posible, líbrame de esta enfermedad, de esta soledad, de esta situación en que yo vivo. Pero que se haga tu voluntad. Y abrazo la cruz con Jesús. Este es un misterio para ofrecernos con Él. Y como Él, aprender a ser obedientes a la voluntad de Dios, aunque a veces nosotros no la entendamos, y aunque a veces nos cueste la misma vida. Y aquí rezo por la iglesia perseguida, por los sacerdotes, los obispos y los laicos, los religiosos presos, torturados, maltratados, por el reino de los cielos. Es un misterio profundo y bello, donde se ejecuta la salvación del mundo. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.